En esta clase enseñaremos cómo dibujar una mesa. Una mesa que será dibujada en 2D. Abriremos el fichero que está dentro de cursos clase 2.1, mesa de trabajo. El dibujo se abrirá en el paper. Vamos al model, dando clic sobre model, y como verán, aparece la mesa dibujada. Ahora, esta misma mesa se dibujará abajo. Empezaremos dibujando el cuadrado. Para ello, tomamos las dimensiones, que tiene 360 por 110. Hacemos un cuadrado, clic sobre el rectángulo, damos clic en la pantalla, abrimos hacia abajo, y ponemos arroba y la dimensión. Rotamos el objeto, y lo movemos. Volvemos a mover, clic en mover, marcamos el objeto, y lo movemos a la izquierda. Ahora, haremos las gavetas. Para ello, usaremos rectángulos. Dibujamos, clic, la primera gaveta. Después, ponemos otra gaveta más, y la tercera gaveta. A la derecha, podemos hacer tantas gavetas como querramos en el diseño. Copiar, copiar, y una vez terminadas las gavetas, vamos a hacer las patas. Las patas, como pueden ver en el dibujo, tienen 640 de altura. Vamos a línea, nos paramos sobre el rectángulo, y dibujamos 640. Tecleamos 640, y damos Enter. Ahora, dibujamos hacia la derecha, con un ancho de 100, y damos Enter. ¿Qué pasa? Que esta pata quedó muy ancha comparada con esta. Vamos a saber la dimensión de esta pata. Vamos al comando Inquiry, fíjense aquí a la derecha, que dice distancia. Damos clic sobre él, y damos punto 1, punto 2. Pulsamos, pulsamos la tecla F2, y dice que tiene distancia, 50. Entonces, nos hemos equivocado en la mesa, vamos a mover esta línea hacia la izquierda, 50. Marcamos la línea, y la movemos, 50. Después, vamos a aplicar esta línea que sobra, con el comando Trim, este que vean aquí. Damos clic sobre el comando, seleccionamos la línea, que nos servirá de corte. Damos clic derecho, y damos clic izquierdo sobre la parte sobrante. Ya tenemos una pata, nos faltaría poner dos patas más. Marcamos las líneas para copiar. Repetimos, copiar, marcamos, clic derecho, y clic izquierdo. Ponemos la pata aquí, copiamos de nuevo, marcamos, y movemos hacia la derecha. Faltaría solamente la jabeta de aquí. Para ahorrar tiempo, vamos a copiar las de arriba, con el comando Copy, y la desplazaremos hacia abajo. Te creas F8, para desactivar el orto. Y dibujamos con línea, esta línea horizontal, que está abajo de la mesa. Ya tenemos una mesa hecha. Bien, ahora la vamos a acotar. Vamos a distancia, a la derecha, línea de dimensión. Y seleccionamos la pata, clic izquierdo, y clic izquierdo. Como verán, la cota que aparece, no está configurada. Para eso usaremos la plantilla, y el comando Match Property, que nos permitirá pasar las características de estas cotas anteriores, hacia esto. Damos clic sobre el comando, clic sobre la cota, y clic sobre la cual vamos a pegar las propiedades. Repetimos otra cota más, y vamos a la brocha, con clic izquierdo, y marcamos la cota. Como ven, la característica de esta cota superior, ha pasado hacia esta cota inferior. Así acotamos, horizontalmente. Clic, 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 y vamos a acotar, por último, el acto total de la mesa. Clic, clic, y copiamos con la brocha las características de esta cota, hacia esta. Como ven, hemos hecho una mesa, y se ha acotado. En esta clase, hemos usado el comando Línea, el comando Rectángulo, el comando Dimension, en tipo de dimensión lineal, y el comando Trim, para aplicar el sobrante de los objetos. Clic. Clic. Gracias.